sí probando probando a ver esperemos que esté grabando esta cosa este este es mi segundo vídeo este va a tratar de cómo seguir este optimizando windows este para que nos corra más rápido que todo si tenemos una máquina que no está jalando bien cuando veamos que nuestra computadora está lenta bueno podremos decir los casos cuando es bueno optimizar la computadora pues la principal es si tienes una máquina con pocos recursos este con dos gigas de ramo llega un giga y medio un gigas que puedes optimizar la máquina para que te corra mejor entonces este en esos casos se llega a optimizar si tu máquina inclusive está lenta y no la quieres formatear pues es bueno darle una una buena optimizada este pero pues la intención es que los procesos que carga windows 10 pues hay que quitarlos este para que nos corra mejor porque pues nos quitan nos quitan este tiempo y un poquito de espacio pero más que nada el tiempo este pues sin más así vamos a arrancar que vamos a hacer este pues como se vio en el primer vídeo este dejar así la configuración este eso estará todo dar pero ahorita no vamos a meter a lo que es la parte de de configuración a dar clic aquí y tenemos todo esto tenemos esto vamos a ir tantito poquito a poquito explicar por qué bueno lo primero que hay que irnos a irnos a personalización este en personalización tenemos este podemos dejar es la imagen por defecto o cualquier imagen de igual no importa pero esta parte no hay no hay tanta bronca de la imagen todo debe de ir perfecto aquí colores y si nos podemos meter a colores yo recomiendo mucho esto efectos de transparencia quitarlos elige un modo de aplicación predeterminado oscuro a mí se me hace mucho mejor oscuro ustedes ven el cambio porque pues si estás te desvelas mucho tiempo en la noche estás en windows pues es lógico tener cosas así para que no te cale tanto tu vista entonces esto es una una buena configuración y esto pues te quita un poquito de de rendimiento este entonces bueno tenerlo vemos aquí la diferencia si lo tenemos así no se ve la transparencia mucho pero si te quita algo este pantalla de bloqueo este yo aquí recomiendo este mostrar imagen de fondo de pantalla bloqueo en la pantalla y dices nada esto hay que desactivarlo porque pues porque conviene temas esto hay que dejarlo así los temas están bien pero si ustedes quieren cambiar la configuración de su cursor de su mouse todo eso pues lo pueden hacer la intención de este vídeo es optimizar no personalizar entonces así lo dejaremos fuentes así lo dejamos inicio mostrar ventanas de inicio creo que la única que la única que podemos quitar de aquí sugerencia es mostrar elementos abiertos recientemente a la lista de accesos hay que dejarlo así pues si sabemos bien si somos usuarios responsables no hay necesidad de tenerlos activados este barra de tareas ese está bien todo está bien recuerden esto es de personaliza no es de personalizaciones de optimización es la parte de personalización así yo la dejaría algo muy importante aquí si es en privacidad como recuerdo en el primer vídeo pues windows tiene mucha manera de más conectados estamos más nos conocen entonces yo quitaría todo esto porque pues ustedes este sabrán o sea dejar el sitio web ofrezcan contenido relevante a nivel local mediante el acceso a mi lista de idiomas pues no me interesa permitir que windows realice cambios un seguimiento de los inicio aplicaciones para mejorar el inicio nada todo esto no hay que hay que desactivar los diagnóstico y comentario este yo lo dejaría así como esta historial de actividades dejar que win nada tampoco ubicación ufff esta la cambiamos al inicio pero a la hora de instalar el windows pero como ustedes verán está desactivado por lo mismo cámara permitir que las aplicaciones accedan a la cámara si usamos la cámara pues está bien pero si no las usamos pues así hay que dejarla nada más si acaso así este tipo de aplicación es el de la cámara si nos queremos tomar una una selfie todo ese rollo micrófono igual permitir si no lo usan mucho pues igual pero si lo quieren dejar permitido pues también está bien a los que juegan online pues si les conviene tenerlo notificaciones permitir que las aplicaciones accedan a las notificaciones no no hay necesidad de tenerlo activado información de cuenta activado si no tenemos ninguna cuenta contactos igual desactivado si no usamos si los usamos pues sí pero tampoco no es de tanto muchos usan otro tipo de gestor de correos gmail y todo ese rollo entonces este algo muy importante que me saltaría y que sería más importante que todo esto que acabamos de hacer es aplicaciones en segundo plano antes aparecían muchas no sé por qué ahorita ya no aparecen tantas pero si les aparecen muchas lo mejor es dejarlo así entonces eso nos va a bajar tantito el consumo de nuestra máquina este que otra cosa podemos hacer este los juegos pues si no somos usuarios de juegos pues tener desactivado entre más sea mejor desactivar todo lo de aquí de xbox para los que juegan pues es bueno pero para los que no jugamos a veces pues así estaría mejor que más que más de optimización creo que sería esta parte sería la única que entré a la configuración este podemos meternos a a windows este a las opciones avanzadas del sistema punto cpl tecleamos el siguiente comando ahí está lo repito es sysdm.cpl le damos enter da igual sea mayúsculas o minúsculas nos da chance de entrar a las propiedades del sistema este es muy buen atajo los atajos son buenos te ahorran tiempo entonces no nos vamos a meter a opciones avanzadas a la configuración de rendimiento y yo dejaría todo así yo nada más dejaría que mostrar vistas en miniatura en lugar de iconos por ejemplo esto son las vistas en miniatura todo lo demás pues es como quedarnos caché de que se mueva bonito y todo ese rollo pero vean cómo se mueve ahorita y cuando lo aplique van a ver qué cambio hay si ven entonces este todo eso nos quita rendimiento a la hora que estemos usando y que estemos haciendo multitareas pues está chévere así que otra cosa este pues sería todo acuérdense que entre menores iconos tengan aquí menos tiempo de carga se puede dar este podemos irnos a los servicios y desactivarlos pero creo que eso será tema de otro video no creo que te haya tanta necesidad para eso solamente que si tengas una máquina muy 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 toda de un giga de ram este pero lo veremos en otro en otra actividad este pero por el momento así lo vamos a dejar esta sería una buena optimización nuestro windows estaría corriendo muy bien este vamos a ver a cuánto me está corriendo este miren me está gastando el procesador 10-20% que es lo normal memoria menos de un giga y conforme se vayan quitando cosas pues van a correr menos si tenemos un giga y medio todo está bien podemos ejecutar word inclusive un navegador con un video en youtube pero no más de dos tareas ya se alentaría mucho la máquina pero este está bien por ejemplo para los que quieren jugar este si te haría buena tener quitar el rendimiento de los gráficos es mejor porque pues te ayuda a que todo ese procesamiento que se pierde allí pues se vaya a windows y como ven pues se está bajando aquí esto que otra cosa nada más nada más sería eso en cuestión de configuraciones en cuestión de la personalización y listo sería todo por hoy este es un muy buen rendimiento espero que se suscriban este que sigan esta serie de videos y les va a ayudar mucho para su uso personal en sus máquinas sin más pues nos vemos